Autopercibo mujer, uh, vamos a ver este video. Este video es de Vila, vamos a ver este video de Vila, de mi autopercibo mujer, vamos a verlo. Buenas noches señor Grimm, buenas noches, un abracito por ahí. ¿Qué hayáis? ¿Ese hombre tiene que quedarse con el registro de los 3 kilos o de 5? Y por ejemplo, los chicos o los hombres que sean menos. Oh, aquí, ya, ya me acordé, esto es por lo de las pruebas de las mujeres con los hombres para bomberos y policía y demás. Bueno pues. A la suerte. A la suerte. ¿Estás seguro que eres feminista? Porque... Y como intentar dejarle sin argumentos para quedarte Vila en tu canal, no sé cuánto de respeto. ¿Podrías definirme qué es una mujer? Pues... ¿Me pueden definir en los comentarios qué es una mujer? Por favor, ¿me lo pueden definir en los comentarios? ¿Qué es una mujer? ¿Me pueden decir ustedes qué es una mujer? Más allá de los dos primeros. Alguien con coño. Me funan. Doble X ponen por ahí. Tengo gente inteligente que me sigue, sin duda alguna. Tengo gente inteligente. Las que pueden dar vida, también. Un ser que da luz, también. Hay quien pone por ahí un ser interesado e inútil. Creo que estás en la directa equivocada, bro. Tienes que irte por una directa de cómo sea. Esta gente de la red PIL y todo eso que te van a cobrar dinero después para decirte las mismas cosas que están en otros libros y decirte que la mujer es mala. Tienes que irte por esos directos, bro. Estás en el directo equivocado. Hay quien que nació biológicamente con vagina. Me ponen por ahí. Bueno, con homosómicamente también. Una mujer simplemente es una especie de sexo femenino del homo sapien. Ya está. De la especie homo sapien. El sexo femenino, eso es una mujer. Ya está. Ya está. No hay que darle mucha vuelta. Eso es una mujer. Vamos a... Claro, como ahora hay mujeres con pene y hombres con vagina, imagínate tú. Salva, si yo te digo que me siento mujer, para ti sería una mujer y debería tratarme la sociedad como una mujer. Claro que sí. Si tú estás loco, pirado de la cabeza y tú piensas que eres un pequeño pony, pues toda la sociedad te tendría que tratar como un pequeño pony y darte hierba para que comas hierba. ¿Ya? Es como una mujer y yo creo que se te debería tratar como una mujer. Claro que sí. Si hay quien está loco y piensa que es un perro, todos lo tratamos como un perro. Si hay quien está loco y piensa que es una vaca. Ven acá. ¿Y si yo me autopercibo como hijo de Big Gay? ¿La sociedad me tiene que tratar como hijo de Big Gay? ¿Big Gay me tiene que dejar toda su herencia? ¿O cómo va esto? ¿Y si yo me autopercibo como no pagador de impuestos? Cosa que tengo mucho interés en hacer. Autopercibirme como ser no impositivo, ¿sabes? Ser no impositivo. Para no joder a nadie, ¿sabes lo que te digo? No te voy a obligar a que tú pienses que soy una cabra ni nada de eso. Pero simplemente considerarme como alguien que no paga impuestos, ya está. Con eso yo me conformo. Mano, este año pagué unos cuantos lucas en impuestos también, bro. Unos cuantos lucas pagué en impuestos, bro. Están sacando la vida, bro. Están sacando la cabrona vida. Me hubiera comprado, yo no sé ni cuántos playstation me hubiera comprado con todo lo que me sacaron. Realmente no, o sea... Lo pagué hace como un mes o dos y me dolió aquí, bro. Me dolió. Por la parte de que exista la disforia de género, que esté asumida ya por el colegio de psiquiatras y tal, solo por decirte que sientes mujer así de repente, sinceramente, para mi parte no. Ok, pero la disforia de género es una patología, ¿ya? Si alguien que es mujer cree que de pronto, por magia, se va a convertir en un hombre, esa persona tiene una patología y tenemos que ayudarla. Como sociedad tenemos que ayudarla. Eso es como que yo, porque sí, me declaro Ronnie Coleman, ya tienen que ayudarme. Tienen que decirme en los comentarios, Oscar, no, lo siento mucho. Para empezar, no eres negro. O sea, ya para empezar. Oscar, no tienes, no eres Ronnie Coleman. No, pero yo me autopercibo entonces como, yo qué sé, como el niño polla, Jordi el niño polla. Oscar, no, lo que tú tienes es lo que te tocó, hermano. Lo siento mucho. Bueno, yo me autopercibo entonces, bueno, lo que dije, hijo de gay. Lo lógico es que la gente te diga que no. Es que esto es una locura, me. Opinio muy controvertida. Es decir, que eres rastre. Sí, es lo que se suele entender como rastre. O sea, me parece que es un poco burlarse de lo que es la identidad de las personas trans. Y que, pues, no sé, este tema debería mirarse, pero, y debería, quizás un examen, pero es que un examen, o sea, no sé, qué decir. Quizás habría que erradicar la ley trans y que fuera como estaba anteriormente. Es decir, que sí que hubiese un proceso hormonal para que los hombres realmente se sientan mujeres. Pero a ver, Vila, Vila, aquí voy hasta contra ti. Si le hacemos un proceso hormonal, ¿va a dejar de ser un hombre o una mujer? O sea, si yo mañana me empiezo a inyectar estrógeno, ¿eso me convierte en una mujer? Pero vamos a ser serios, vamos a ser serios. Las hormonas no cambian tu sexo. Vamos a ser serios, esto es biología básica. Claro que no. Si quieren pasar a ser mujer, pasen por un proceso hormonal siempre y cuando tengan 18 años. Es que, o sea, has venido aquí a decirme esto, o sea, y a contarme tu tal, a tu canal de YouTube. Pero, o sea, yo no soy trans ni soy político. Yo, como mujer, quiero ser... Bueno, bueno, espérate, que se me pasó la lógica de que tiene el pelo pintado de pink. O sea, que si tú no eres trans ni eres político, no puedes opinar del tema trans. Porque tú no eres trans ni político. Esto es como decir que un veterinario no puede ser veterinario porque no es perro. ¿Sabes lo que te digo? No, yo no puedo opinar de los perros porque no soy perro. Y un veterinario, si yo fuera veterinario en el caso de que lo fuera, no puedo ser... No puedo. Puedo porque no soy perro. Para ser veterinario tienes que ser perro. Y un ginecólogo... ¿Qué me tuve ginecólogo? Un ginecólogo no puede ser hombre porque, ¿sabes? Como no tiene ovario, no tiene útero, pues no puede ejercer esta ginecología. Porque si... Bro, la lógica prore es tan básica y tan estúpida que es que se desmonta así, ¿me? Policía. Entonces, no sé si sabes que aquí en España hay dos pruebas. Oscar, si quieres no subas este video que sé que tenemos un extraño en el canal y tal. Hombres y la de mujeres. ¿Qué pruebas físicas tendría que pasar yo? Pues las de mujer, ¿no? Si tú te sientes mujer, a ver. Claro, claro. Si tú te sientes mujer, pues pasa a la de mujer. O sin duda alguna. Os voy a comentar una situación de actualidad a nivel de oposiciones para policía. Sabéis que aquí en España las pruebas físicas son diferentes para hombres y para mujeres. Había una que consta en lanzar un balón medicinal. Está la pelota de 3 kilos para mujeres y está la pelota de 5 kilos para hombres. Un hombre, biológicamente, va para lanzar el balón y para sorpresa de todos coge el de 3 kilos. El resto de opositores le llaman la atención diciendo que se está equivocando y él dice que no. Y luego ya lo explicará. Coge el de 3 kilos, bate récords cuando acaba con su lanzamiento. Claro, igual que están haciendo todos los trans, batiendo récords. Claro, no va a bater récords. Muestra una solicitud para pasar a ser una mujer. Si de vosotros dependiera que fuerais el Ministerio de Igualdad, ¿qué haríais? ¿Ese hombre tiene que quedarse con el registro de los 3 kilos o de 5? Yo creo que de 5. De 5. Sí. No, al final, cuando digo Ernesto Pedro, lo que pienso es que, yo que sé, si es un bombero, por ejemplo, tienes que ser capaz de cargar a una persona vuestra, si me dicen, ya más, da igual. O sea, es que esto es lógico. A mí no me importa si es hombre o mujer. Lo importante, si es bombero, por ejemplo, es que tiene que cargar a una persona arriba mínimo. Tienes que cargar a una persona arriba mínimo. Eso descarta ya por completo. Pero, yo te diría que, no sé, al 80, 90% de la mujer. Cuidado con los clips, Oscarito. Aquí hay varios tontitos que pueden sacar estos clips fuera de contexto. Sé que no te importa, pero habrá gente que no te conoce. Se ve esto y tiran hate. Solo lo digo para que no te estén inflando los huesos luego. Me la pelan todos juntos. Me la pelan todos juntos. Si lo lindo que tengo yo es que yo no tengo que esconderme para hacer estas cosas. Yo soy lo que soy y me la pelan todos juntos. Todo el que haga un clip con esto, hazlo. Monetízalo si te da la gana. Y di que yo soy un odiador y lo que tú quieras. Pero tú, el que haga un clip con esto, no sabe ni papa de biología. Ni papa. Y ojalá, y ojalá que una mujer sea la que te vaya... Por ejemplo, si se incendia tu casa, que sea una mujer chiquitita de 1,55, así de desgadita. Que pese más o menos 35 kilogramos, la que te vaya a salvar. Ojalá que te pase un día. Es decir, que tú no estarías a favor de que hubiese una diferencia en cuanto a las pruebas entre hombres y mujeres. ¿Y tú? A ver, yo creo que sí, básicamente, porque hay una evidencia biológica entre diferencia a cuanto físico de una mujer a un hombre. O sea, pienso que sí. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo en que se reserven ciertas plazas para las mujeres. En contra de los grupos de género, pero a favor con que sean diferentes las pruebas. Claro, claro. Pero es que las pruebas no tienen que ser adaptadas a las capacidades. Las pruebas tienen que ser adaptadas al trabajo que tú vas a realizar. Esto es como que yo te diga, bueno, te voy a hacer una prueba de, yo qué sé, de física nuclear. Y tú me digas, no, pero tienen que ser adaptadas a mi IQ. ¿Y cuál es tu IQ? ¿Mi IQ en física nuclear? No, no lo sé, bro. Menos 15. Tienes que ponerme ahí dos cuadraditos y dos. No, los exámenes no son basados en tu IQ. Los exámenes no son basados en tu capacidad. No, el examen es precisamente para saber si tú estás apto para ejercer un trabajo, una profesión. ¿Estamos todos locos? ¿Cómo? No, las pruebas en la escuela. Las pruebas que me van a poner en la escuela tienen que ser basadas en lo que yo he estudiado. ¿Qué estudiaste? La última semana, la verdad, no lo sé. Me pasé viendo YouTube, me pasé jugando en la Play. Bueno, me tienen que hacer un examen entonces sobre, ¿cómo se llama el juego este? God of War, no sé. Bueno, cualquiera. El juego que ustedes jueguen. Me tienes que hacer un examen basado en eso, porque esas son mis capacidades. Los exámenes no se hacen en base a lo que tú, en lo que tú estás haciendo, en lo que tú estás preparado, en tus capacidades. Ni un carajo. Se hacen para evaluar las capacidades que tú tienes en base a un trabajo que vas a realizar. Estamos todos locos. Es de locos. Y, por ejemplo, los chicos o los hombres que sean menos corpulentos. Bueno, pues... Mala suerte. Mala suerte. Hombres y mujeres tienen pruebas diferentes. ¿Estás a favor o en contra? Bueno, yo no entiendo cómo la gente duda esto. Tú estás a favor de la igualdad de género y te declaraste feminista, usted tiene que estar en contra. Porque tú estás a favor de la igualdad de género. Yo no lo entiendo. Una mujer que se declara feminista y te diga, incluso desde su ideología, que no es la mía. ¿Cómo tú vas a decir? Bueno, no lo sé. Tú no estás de acuerdo con la igualdad. Si tú estás de acuerdo con la igualdad, pruebas iguales para todo el mundo. Realmente, yo preferiría que se hicieran las mismas pruebas, adaptadas a ambos. Pero entiendo que como hay unas diferencias físicas y que también las defiendo... ¿Y qué tiene que ver que existan diferencias físicas? Eso es como que yo diga, bueno, como hay diferencias de IQ entre Elon Musk y yo, pues a mí me tienen que poner al frente de... Es que son cosas, brother, absurdas. Yo tengo que ser el CEO de Tesla. Porque claro, como yo, son pendejados. Sí, o sea, tal cual está, lo dejaría así. Me gustaría que sí que se pudiera hacer las mismas pruebas para todos, porque al final, en una situación de emergencia, lo que necesitas es alguien que sí que te pueda cargar. Por ejemplo, un bombero. Exactamente. Comprendes. Si tú te pones a pensar que en ese momento lo que tú... Yo siempre pongo el ejemplo del cirujano. Si a ti te tienen que hacer una cirugía de corazón abierto y operarte el corazón, ¿Qué te importa a ti que sea un cirujano trans, un cirujano negro, un cirujano asiático, un cirujano judío, un cirujano mujer, hombre blanco? ¿Qué te interesa a ti o que sea el mejor cirujano? Porque a mí me la pela la religión que practique, el color de la piel, la estatura. A mí me la pela todo eso. Yo quiero al mejor cirujano. Taza de cubos para cirujanos. Es que es absurdo. Y eso es lo que están haciendo con las tazas de cubos en los bomberos. Poniendo ante un trabajo que es neurálgico en una sociedad, pues imagínate tú, se dan situaciones de riesgo. A personas que no están capacitadas para ejercer ese trabajo. Ay, ¿y esto qué cosa es? Un victorí. Pa, te lo encaja en el corazón. Uy, se murió el paciente. Ay, es que yo no sabía cómo se usaba. No entendía bien qué era esto. Claro, eso mismo sucede cuando llega una mujer y se tiene que enfrentar ante un incendio. Y no puede sacar de la casa, yo que sé, al niño, al hombre, a quien sea. No lo puede sacar de la casa porque no tiene la fuerza suficiente. Claro, por eso ese tipo de trabajo eran reservados para hombres. Siempre han sido reservados para hombres. Claro que sí, es absurdo. No me vale que me cargues a media, me tienes que sacar. Eso es mi punto. Yo lo único que sé es que respeto a las personas trans y me parece bastante triste la gente que intenta hacer burla o tratar de buscar el tal. Me parece una tontería y si una persona quiere cambiar de género para la mejor una pelota de 3 kilos, se va a arrepentir. ¿Por qué se va a arrepentir? ¿Qué sabe este niño que yo no sé? ¿Qué es lo que sabe este gurí que yo no sé? ¿Por qué se va a arrepentir? Todo lo contrario, va a tener la plaza lanzando una pelota de 3 kilos en vez de una de 5. Y todas las demás pruebas. Tiene que correr menos, hacer menos dominada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué se va a arrepentir? ¿De obtener el trabajo? Uy, sí, se va a arrepentir mucho. Papeleo o no se lo van a dar porque realmente no es mujer. Eso es lo que a mí me parece. Entonces la ley trans, ¿para qué consideras que ha servido? Mira. Es que... Si de ti dependiera que formaras parte del Ministerio de Igualdad, tú eres Irene. ¿Saben qué decir, bro? Montero, ahora mismo, ¿qué harías? ¿Repetir el lanzamiento y que fuera el de 5 o el de 3? Yo creo que el de 3, porque técnicamente es una mujer. O sea, y no se le... Técnicamente no es una mujer, querida amiga. Técnicamente es un hombre. Biológicamente es un hombre. En tu fantasía, solamente en tu fantasía, en tu cabeza, es una mujer. Puede negar el hecho de que se sienta como una mujer. Para ti eso es correcto, debe lanzar. Y nadie le puede negar el hecho de que se sienta como una mujer. No, no, se puede sentir como le ve la gana. Sigue siendo un hombre. La de 3 kilos. Sí. Yo lo que no entiendo es... ¿Por qué uno... ¿Cómo hemos llegado a un punto en el que es tan fácil entender que si yo te digo a ti... Yo nací en Cuba, pero soy hijo de Big Gay. La mayoría de la gente que vea este video a futuro me va a decir... Oscar, no, tú no eres hijo de Big Gay, hermano. Es fácil de ver. Te podemos hacer, si quieres, una prueba de ADN para que veas que no eres hijo de Big Gay. Pero es que además se te ve. O sea, tú no eres hijo de Big Gay. Y que yo diga, no, sí, pero yo me siento como hijo de Big Gay. Y Big Gay tiene que adoptarme. Porque yo me siento como hijo de Big Gay. Si yo me siento como hijo de Big Gay, la sociedad tiene que aceptarme como hijo de Big Gay. Y Big Gay tiene que aceptarme como su hijo. Para que yo no me sienta macho. Bueno, una cosa tan absurda como esa, la sociedad entiende que es una... Que se me piró la cabeza. Que si en verdad a mí se me ocurre hacer eso, yo estoy loco. La sociedad completa lo entiende así. Sin embargo, si yo digo, ahora, mañana, me empiezo a inyectar hormona femenina. Me empiezo a poner estrógeno. Me corto los huevos y me pongo teta. Yo te puedo decir que soy una mujer, perdón. Y la gente me lo cree. Y la gente me lo cree. Y además me anima. Me dice, sí, Oscar. Uuuh. Qué bien, Oscar, lo que estás haciendo. Es de loco. Es un delirio colectivo. Es simplemente. Es un delirio colectivo. Lo siento, pero es un delirio colectivo. No tengo otra manera de llamarlo. Yo creo que sí. A ver si está en la transición para ser mujer y quiere ser mujer, pues será mujer. ¿Quién preferirías que...? ¿Cómo tú transicionas para ser mujer? Es como que yo diga que voy a transicionar para ser caballo. ¿Cómo transiciono para ser caballo? Si viniese a socorrerte alguien que los 100 metros los ha corrido en 12 segundos y que es capaz de levantar 100 kilos o alguien que los 100 metros los ha corrido en 15 segundos y que como máximo es capaz de levantar 60 kilos. Pues, a ver, obviamente el que tiene más capacidad física preferiría que viniera, pero... Las mujeres tienen unas pruebas físicas más fáciles que los hombres. A ver, si quieren igualdad, yo creo que las condiciones físicas de las pruebas para ser felicidad o lo que sea tendrían que ser igual también. ¿Tú estás a favor de que...? Este, por lo menos en esa parte, tiene una lógica básica. Si estamos a favor de la igualdad, entonces las pruebas tienen que ser iguales para los dos. Por lo menos este chamaco tiene... todavía le queda una lógica básica. ¿El 40% de las policías, de las personas que son policías aquí, tienen que ser mujeres? Yo creo que... o sea, estoy a favor, pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué tú estás a favor? Cuando tengan que perseguir a un ladrón. También tendría que ser 50-50, ¿no? Ah, 50-50. Claro. Que haya 50% de hombres y 50% de mujeres. Ven acá, pero pregunta que yo les hago a toda esta gente de todos los géneros fluidos. Si existen infinita cantidad de géneros, ¿por qué entonces ustedes dicen que tiene que ser 50-50? Si existen infinita cantidad de géneros y vamos a crear leyes de paridad, ¿no? Para todos. Tenemos que crear puestos para todos. Exactamente para todos, ¿no? Digo yo, no lo sé. Porque al final el sexo es una construcción social. ¿Cómo puede ser que aquí sí utilices entonces el... ¿Cómo decir? Una calificación binaria. ¿Cómo en este momento, para dar tasas de cupos, sí utilizas mujeres y hombres? En este momento, entonces, tú sí aceptas que el género y el sexo son binarios. En otras ocasiones, no. En otras ocasiones te lo pasas por el forro y dices que hay 700.000 tipos de... Bro, a ver, es que la lógica yo no sé dónde la tienen, bro. Que saquen... Igualdad. Pero aunque saquen peor notas en los exámenes. Hombre, no. Que se esfuerce lo mismo. Claro, pero si pones un cupo de género... Claro. Que fuerza que haya una... Claro. Si tú fuerzas con cupos de género, no van a estar los mejores. Claro que no van a estar los mejores. Es lógico. Igualdad, no teniendo en cuenta el examen, habría un problema y habría una contradicción. Los dos supongo que están igual de preparados. Están igual de preparados, pero el rendimiento que dan en las pruebas físicas, el hombre queda fuera porque a día de hoy hay que cumplir con un cupo de género que es del 40% aquí en la Policía de Cataluña. Entonces, lo que está sucediendo es que muchos hombres que estarían sacando mejor nota en cuanto a las capacidades físicas, quedan fuera para que entre mujeres, para que se cumpla esa cuota. Ya. Bueno. Tú estarías a favor de las cuotas de género. Sí. Porque también. Sí, sí, sí. Y cuando a ti te asalten, que por cierto en Cataluña se está dando bastante, cuando a ti te asalten, que quien te venga a ayudar sea una mujer policía igual que tú, que no puede correr atrás del ladrón, que no lo puede someter, no puede hacer nada. Sí, claro que sí. Claro que sí. Esto es el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Tienen que haber mujeres, aunque no levanten tantísimos kilos, yo supongo que también estarán fuertes y tendrán las capacidades que quieren. Sí, seguro, porque yo lo supongo. Yo lo supongo, claro que sí. Yo lo supongo. Sí, sí, sí. Pero estando tú de víctima, prefieres que te salve quien ha sacado un mejor rendimiento. El niño sale mal en todas las pruebas, suspende todo, está en quinto grado todavía, a pesar de que tiene 26 años. No, pero yo supongo que es igual de inteligente que Einstein. Pero mira, que lleva repetidos 700.000 veces, quinto grado. No, no, pero yo supongo, yo supongo que de todos modos tiene las mismas capacidades que Einstein. Es que no tiene sentido lo que está diciendo. A ver, es que yo creo que si has pasado las pruebas es porque estás bien capacitado para hacerlo. Sí, pero las mujeres son más fáciles que las de los hombres. Supongamos que tú eres... Breve, ¿pero por qué le tiene que explicar que las pruebas de las mujeres son más fáciles que los hombres si estamos partiendo de ahí? Es impresionante, man. Es impresionante. El otro día yo estaba leyendo un estudio que dice que cada vez, era sobre Estados Unidos, las personas se vuelven más brutas. Y esto es una realidad. Las personas cada vez tienen menos sentido común. Una víctima que se encuentra en un episodio, como podría ser, que necesites que alguien venga a socorrerte. ¿Quién preferirías que lo hiciera? Alguien que tienes la certeza de que es capaz de levantar. Te lo pongo sencillo. Si hay un incendio, ¿quién tú prefieres que te vaya a socorrer? La chica esta que está acá, o el hombre o Vila. ¿Cuál de los tres? Obviamente Vila es el más grande, que se ve más robusto, etcétera, etcétera, etcétera. Y habrá quien diga que el otro hombre. Pero la chica no lo va a decir nadie. Más de 100 kilos y que es capaz de correr 100 metros en menos de 13 segundos. O alguien que tienes la certeza de que levanta 60 kilos, pero no 100, y que la velocidad en lugar de correrla en 13 segundos, lo hace en 15. Es que mientras lo haga me da igual. No, mientras lo haga no. Cariño, a ver cómo te explico yo a ti. ¿Cómo te explico yo a ti que si nada más puede levantar 60 kilos y no 100, no puede levantar 100? A ver cómo yo te explico que tú no puedes levantar 100. Tú no me puedes levantar a mí, a ver cómo yo te explico eso. Que no, que no me vas a levantar. Pero estará más capacitada o capacitado para hacerlo quien haya superado un registro. Claro, quien ya levantó los 100 kilos. Si yo me desmayo en la casa, ¿me puede levantar alguien que levante 100 kilos? Porque yo peso casi 100 kilos. Si no, no. Más alto y exigente, ¿no? Bueno, yo creo que también influye en bastantes cosas porque tú puedes estar capacitado para superar estos registros, pero luego a la hora de la verdad te bloquees o que pasen factores externos. Pero para eso tienes que pasar todas estas pruebas bajo presión también. Entonces decidir que un género me tenga que salvar lo ve absurdo. No, un género no. Una persona. Una persona, vale. Una persona tenga género no. O sea, mientras me salve me da igual que hayas cumplido o no hayas cumplido. Mira lo que dice. Mientras me salve me da igual que hayas cumplido. No hayas cumplido. ¿Cómo te va a salvar si no cumplió con las pruebas? O sea, ¿de qué manera te va a salvar si no estás preparado? Esto es como decir, mira, si estudio o no me da igual. Mientras apruebe el examen, si estudio o no me da igual. Pero ¿cómo va a aprobar el examen si no estudió? Es una burrada. Dios mío. Dios mío. Ley trans, ¿qué es lo que cambiarías de ella? Todo. Todo. A ver. Tiene sus peligros que yo pueda llegar con mi DNI al registro civil y pueda cambiar mi sexo. Este loco está mirando al horizonte como... Aquí claramente en esta relación manda ella. Así de simple. Loco está mirando al horizonte. Perdido. Como diciendo, ¿por qué esto de aquí? ¿Qué está pasando? Yo solamente quería ponerla. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eso legal. Oh, loco, cambia. Pestañeo que sea, cabrón. Viendo cosas como que, claro, me has denunciado. Como no está pareja. La ley de violencia de género solo está contemplada de hombre a mujer. No es eso, ¿verdad? Bueno. Ahí, mira, pestañeo y movió la gana. ¿Estás seguro que eres feminista? Porque... Bueno, evidentemente sí. Espero que cada una pueda vivir su feminismo como le dé la gana y que no se peguen en las manifestaciones, que es una vergüenza. Pero bueno. Pero antes de esta ley, una persona trans, después de pasar por dos años de hormonación y un acompañamiento también de dos años psicológico en su DNI, pasaba a ser del otro sexo. Entonces, a nivel de derechos, no ha habido ningún derecho. Lo que hay es una facilidad que facilita precisamente la autodeterminación de género sintetizándolo solo en eso. Es que el problema de aquí es que hay mucha gente que no se quiere hormonar. Mucho que se entre en otro género. Claro que no, no son tontos. No son tontos, saben que la hormonación va a causar muchísimos daños a la salud, claro que sí. Claro que sí, si yo mañana me empiezo a inyectar estrógeno, obviamente, ¿quién va a sufrir? Primero mi hígado, corazón, riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los culturistas que se meten testosterona, ¿qué tú crees que le pasa? Lo sabemos desde hace un tongón de años. Lo sabemos desde hace un camión de años. A ustedes les ha dado por inyectarle a los niños ahora hormonas, primero bloqueadores hormonales, y después de testosterona o estrógeno. Sabemos que eso hace años, pero desde hace un tongón de años. Lo sabemos, claro que lo sabemos, claro que lo sabemos. Porque no existe solo el género masculino o femenino. Hay gente que se identifica con más de un género o gente que no se identifica por ninguno. Y prefieren simplemente ser tratado como hombre o como mujer, sin tener que pasar por un proceso psicológico, médico o lo que sea. Simplemente quieren que no se les juzgue desde un inicio y ya está. ¿Que no se les juzgue de qué? ¿Que no se les juzgue de qué? Es una muchachita bonita y de lo más normal y todo, pobrecita. Dice ella que es no binario. ¿No binario? ¿Por qué tú te vistes entonces con esa ropa mostrando lo más que puedes el busto no binario? ¡Madre mía! ¡Oh, España está! ¿Qué está mirando esta señora aquí atrás? Que señora, de los tranquilos. Para que eso suceda en el día a día, pues me cambió el... No sé, me parece muy fuerte que vengas aquí a... En plan, no sé, a tratar de buscarme... En plan, no, 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 me parece muy fuerte, me parece muy fuerte lo que estás haciendo. Estás tratando de buscar algo que me parece en plan... O sea, el loco te pregunta. Te puedo hacer unas preguntas, te puedo hacer una entrevista y después te pones a llorar. A llorar, ¿qué? Me parece muy fuerte. Me arrodillo y me abrazo la rodilla porque me parece muy fuerte todo esto que estás haciendo a mí. ¿Qué es esto? Tú me preguntaste que me ibas a hacer unas preguntas y me dijiste que me ibas a hacer unas preguntas, pero esto me parece muy fuerte. No puede ser que tú me estés diciendo estas cosas. Bro, te juro que le hace falta una madre como la mía. A un chamaco de esto le hace falta una madre como la mía. A un chamaco de esto le hace falta una madre como la mía. Toda la estupidez esa te la quita a base de Garnatones. Te lo juro. Te lo juro que a base de Garnatones te quita toda la estupidez. No, pero yo lo que... No sabe ni qué va a decir. El, 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 el. Lo que te pregunto es, ¿no consideras que antes de esta ley lo suyo era lo que había? Es decir, un proceso de hormonación para realmente comprobar que si un hombre o una mujer tiene la pulsión de que se sienta como el sexo opuesto, pase a ser del sexo opuesto gracias a la ciencia, cirugía, etcétera. Es que también hay personas que no tienen disponibilidad a eso y... Hay personas que no tienen disponibilidad a eso. Ok. O sea, que hay personas que no tienen disponibilidad a las hormonas. Es lo que estarás queriendo decir, ¿no? Supongo yo. Ok. Me parece un tema más complejo. Vale. Que una pelota de tres kilos. Y eso es lo que opino. Vale. ¿Te has sentido violentado, incómodo? Un poco sí, la verdad. ¿Por qué? Sí, sí. Porque soy una florecita margarita. ¿No lo viste? No estoy listo para la vida. ¡No! Ay, yo no sé, bro. Si yo en una guerra civil, algo. La madre que los parió. ¿Qué van a hacer ustedes con su vida? Florecitas, margaritas. Ay, me lastimaste un pétalo. Me lastimaste un pétalo. Sí, me siento violentado. Dios mío. Dios mío. ¿Qué? Porque yo no sabía que íbamos a hablar de este tema. Ajá. Y tú lo tienes preparado con las cosas que quieres decir y yo no. Me parece un poco desvaneado. Te paras y te vas y no sigues hablando y ya está. Le digo, mira, ¿sabes qué? Yo de este tema no quiero hablar. No me interesa hablar y ya está. Así de simple. El tema de si querías hacer un debate. Pero vaya, yo tengo muy clara mi opinión. Y tengo muy claro mi respeto hacia las personas trans. Y mi rechazo hacia las personas que quieren burlarse o faltar al respeto y ya está. ¿Tú crees que yo no tendría el mismo respeto que tú hacia las personas trans? Es que no lo sé. No te conozco. Pero... No sé. Me parece un poco... De buscarle tres personas al gato. No sé. O sea, de intentar buscar a alguien y intentar dejarle sin argumentos para quedarte bien en tu canal. No sé, cuanto de respeto. No, no. Te está simplemente haciendo preguntas con lógica. Cariño. ¿Qué talito? Lo único que te hizo Vila fueron preguntas con lógica básica. ¿Cómo alguien te puede agredir? Por hacerte preguntas. ¿Cómo alguien te está agrediendo? Haciéndote preguntas. Dios mío. Creo que va todo en la educación realmente. En la educación y algo de biología. No tendría que ver que la testosterona genere que el hombre generalmente asuma mayores riesgos y que esto genere que, por ejemplo, pues haya más hombres que quieren ser policías o bomberos que mujeres. Sí, pero también la educación... No digo que no. Es un poco de los dos. Pero es como que toda la literatura científica hasta el momento en cuanto a psicología, biología y antropología se está desechando por heteropatía. Estoy flipando. Me estoy poniendo de acuerdo con alguien que a priori... Es que no hace falta discutir. La gente se lo discuta. Al otro lo sacaron de cámara ya, boludo. Escute, pero no hace falta. Se puede dialogar y ya está. Incluso a lo mejor me dices algo de lo que yo aprendo y estaría perfecto. ¿Tú crees que la... Una mujer que no es florecita margarita como el otro. Impresionante, brother. Es impresionante. La mujer hablando normal. Sí, pim, pum, pam. Toma, dame el otro. Y el otro no. Ay, me heriste. Me lastimaste un pedalo, por favor. No puede ser. La mujer más fuerte del mundo puede acabarle. Y esto es lo que se está buscando. Precisamente, tener hombres así. Yo no entiendo cómo, pero Vila hace videos y cada vez salen hombres más feminizados, bro. Párala con las mías. Cada vez salen hombres más feminizados. Con las manos subdesarrolladas porque no han agarrado matillos, no han agarrado... No sé, goza, bro. Yo qué sé, mano. Algo, una barra. Algo, la madre que los parió, bro. No tienen sangre en las venas, bro. Levantando lo mismo que el hombre más fuerte del mundo. Sí, o más y todo, si quieres. Hay hombres muy flexibles y hay mujeres muy, muy, muy fuertes. Sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Iba a decirle las estadísticas, pero las pueden buscar ustedes. En fuerza, el hombre es entre un 100 y un 120% más fuerte que la mujer. En biología. Oscar, ¿y cómo lo sabes? Porque estos son los estudios que se han hecho en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos, que tanto a nivel femenino como a nivel masculino podemos sacar y comparar a mujeres más fuertes del mundo con los hombres más fuertes del mundo. Los hombres son entre un 100 y un 120% más fuertes que las mujeres. Cuando se une fuerza y potencia, entre un, si no me equivoco, un 40 y un 60% más fuertes. Pero es que no hay que ir a ninguna parte para saber. Es nada más mirar los récords. En 100 metros planos, ¿quién corre más? El lanzamiento del martillo, lanzamiento de la jabalina, levantamiento de pesa. Lo que tú quieras, brother. Es una pelotudez mayúscula. O no haber visto nunca deporte. No haber ido nunca. Bueno, ¿qué le voy a pedir a esto? Imagínate tú, bro. ¿Sabes? No sé, yo creo que no. Es mi opinión, claro. Ajá. Entonces, ¿por qué el hombre que es capaz de levantar más peso en un peso muerto donde al DIF sobrepasa de los 400 kilos y la mujer no llega? La morfología y la biología no juegan un papel fundamental. Porque no se esfuerzan a lo mismo que el hombre, no sé. Porque es una cuestión de esfuerzo. Claro, claro, que lo haga. Con el esfuerzo. Pues que lo haga. Mira la solución de este man. La solución de este man es que, pues que lo haga. Oye, pero mira, es que mi mujer, Melina, mide 1,60 y ella pesa 60 kilos. Yo mido 1,80 y poco y peso casi 100 kilos. Ah, no, pero ¿sabes qué? Que lo haga. Que levante, que levante el peso igual que yo. Esto es como que yo diga, bueno, mi mujer dio a luz a mi hijo. Y que aquí en México me dice, pero no, es que Oscar es hombre y no puede dar a luz. No, no, pues que lo haga. Que lo haga. Que se embarace. Que se embarace. Pero, 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 brother, es que usted lo que tiene en la cabeza es un salado mojón, brother. Se puede conseguir todo. A mí me lo han dicho toda la vida. Con el esfuerzo se puede conseguir todo. Sí, claro que sí. Motivación, Rocky. ¡Woo! Si yo le pongo mucho esfuerzo. En poco tiempo puedo llegar a los mismos suscriptores que Jordi Wilde. Claro. Y a la... Ay, madre. Y a la misma flexibilidad que Nadia Comaneci. Claro. Pues venga, empezaremos a partir de... Bro, esta gente no se toman en serio ellos mismos, mide. Estas personas no se toman en serio ellos mismos. No se toman en serio ellos mismos. No se toman en serio ellos mismos. Hoy, con estiramiento senisquios. Salva, ¿podrías definirme que es una mujer? Yo me identifico como Ibai. Por favor, quiero mis miles de seguidores ahora mismo. Ibai creo que tiene siempre como 100.000 gente viéndolo. Quiero mis 100.000 personas viéndome ahora mismo. Porque yo me autopercibo como Ibai. Si no me lo conceden, pues... Quiero mis millones de seguidores también. Mis millones de seguidores, mi plata, quiero todo. Me autopercibo como Ibai, pero no voy a ponerme gordo como Ibai. Yo me autopercibo como Ibai, pero con este físico. Que no se vayan a marear. No me autopercibo como Ibai, así como estoy. Cuidado. No sean transfóbicos. Transibifóbicos. Biológicamente o... ¿Qué es una mujer? Una mujer es, al fin y al cabo, lo que uno siente que es. Una mujer es lo que uno siente que es. No existen las mujeres. Se acabó, no existen las mujeres. Porque entonces, si una mujer es lo que uno siente que es, puede ser cualquier cosa. Pero además, te puedo hacer la misma pregunta con un perro. Ya, que tú me puedes decir, no, es una especie de mamífero, canina. No, 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 no. Un perro es lo que el perro sienta que es. Y quien se sienta perro, pues es perro también. Porque ahora todos somos lo que sintamos que somos. Imagínate tú. Bro, esta juventud está creciendo. Es que el occidente se tiene que caer. Tiene que venirse abajo. Esto es insostenible. Esto es insostenible. Esto no se puede sostener. En plan, tú puedes haber nacido... Una cosa que sabíamos hace miles de años. Miles de años. ¿Tú sabes lo que es una sociedad en el siglo XXI? Que esté discutiendo a estas alturas lo que es un hombre y lo que es una mujer. Algo que hace miles de años se tiene claro. ¿Tú sabes lo que es eso? Imagínate tú. ...o puedes haber nacido bajo el sexo masculino. Pero al fin y al cabo, ser una mujer es lo que tú sientes. Es un sentimiento algo subjetivo, abstracto. Sí, es a lo que tú te sientes cómodo. En plan, te dicen mujer, pues dices, ostras, pues yo me identifico más como... En plan, me siento más cómodo en el... Yo me empiezo a sentir mujer y me empiezo a meter en todos los baños. Y me siento niño y me empiezo a meter en los baños de los niños. Claro que sí, campeona. Claro que sí, amiga. Claro que sí. Mamita. ...mujer que en el de este hombre, por ejemplo. No sé cómo explicarlo. Y me siento como un auta y me tienen que aceptar en la NASA porque me siento como... Yo me siento como un auta, imagínate tú. Me siento hijo de gay, tienen que dejarme entrar en casa de gay y poner... Y si el feminismo sería la lucha y el impulso de derechos por las mujeres, entonces sería imposible que se dé el feminismo. Claro. Porque si ser mujer, depende... No existe feminismo porque al final ser mujer es un sentimiento. ...de la opinión subjetiva de la gente. No, claro. Ser mujer depende de lo tuyo. En plan, de tu opinión. Porque si yo, por ejemplo, he nacido bajo el sexo femenino, pero no me siento... O sea, es que es otro tema totalmente distinto. Claro, claro. Es que no tiene lógica ninguna y por eso no lo puedes explicar. Así de simple. Y como nunca nadie, ni en la escuela, ni en ningún lado, te había puesto en los aprietos que te está poniendo, Vila, con preguntas tan sencillas como entonces feminismo. Si la mujer no existe porque es un sentimiento y cualquiera puede ser una mujer, un perro puede ser una mujer, pues entonces no existe la mujer. Entonces, ¿qué cosa es el feminismo? ¿Qué derechos de mujer vas a defender si cualquiera puede ser mujer? No sé cómo explicarlo. En plan... Claro, yo es que lo veo, por ejemplo, lesbiana. Sí. Persona, no. Mujer a la cual le gustan otras mujeres. Entonces, si tenemos por definición de mujer, que es algo abstracto, subjetivo y un sentimiento, la palabra lesbiana deja de tener sentido. Porque ser mujer ya no existe porque es un sentimiento. Es que la palabra lesbiana es una etiqueta como muchas otras. ¿La erradicarías? No, simplemente es el hecho de... O sea, existe el género femenino, el género masculino, mujer y hombre por biológica. Y otra cosa es tu identificación de género. Está tu sexo y tu género. En plan, con el sexo biológico y el género. Entonces, creo que el género de la mujer es algo que cada uno se siente como... Se siente. Y el sexo biológico es algo que no se puede cambiar a no sé qué teormones en el caso. Pero el cómo has nacido no se va. ¿Y qué crees? Pero entonces, ¿la mujer existe o no existe? La mujer es del sexo femenino. Ok, esta vino con la muela de que vamos a diferenciar género-sexo. Ok, perfecto. Aunque confundió género con sexo 50 veces, pero no importa. Vamos a suponer que lo que tú estás diciendo es real. Lo que tú estás diciendo es verdad. Entonces, si tú aceptas que existe el sexo femenino, una mujer, precisamente, es el sexo femenino de la especie del homo sapien. Eso es una mujer. Pero entonces, claro, si tú rebajas la mujer a la categoría de el que quiera ser mujer, pues que lo sea. Y si un caballo se siente mujer, pues es una mujer también. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Para qué está el feminismo, entonces? Es absurdo. ¿Qué es lo que yo sentiría en caso de sentirme una mujer? ¿Qué sentiría de diferente? Si te puedes poner en la piel de alguien en mi situación. Eh, pues no sé a qué te refieres. Más allá de lo biológico, ¿qué es ser mujer? ¿Cómo puedo detectar yo que alguien se siente? Claro. Mi cámara, que es un hombre biológicamente, nos dice que se siente mujer. ¿Qué estaría sintiendo? Más allá de lo biológico. Pues estaría sintiéndose identificado con el comportamiento de otras mujeres o estaría sintiéndose identificado con problemas que tienen las mujeres. Me siento mujer, puedo parir hijos. Sin duda alguna, hermano. No te preocupes que sí. Tú no viste la película de Arnold. Hay una película de Arnold donde él sale embarazado. Puede salir embarazado, hermano. Como dijo el otro. Como dijo el otro. A mí siempre me han enseñado. Que si yo lo pienso y lo quiero y me esfuerzo por eso, lo puedo lograr. ¿No viste que el otro lo dijo? El otro le dijo a Avila que él podía llegar a la cantidad de suscriptores que tiene Jordi Wilde. Yo me lo creo. Yo me lo creo. Ponle tesón a Inco. Eso es lo que te falta, hermano. El secreto. El secreto. Ponle, ponle que tú puedes llegar. Tú llegas. Créeme que sí. Por ejemplo. Deja quedar embarazado. Tranquilo que quedas embarazado. ¿Tú vas a quedar embarazado? Por ejemplo, se sentiría más cómodo en un entorno donde haya mujeres. Por ejemplo, en un grupo de amigas. En vez de en un grupo de amigos. ¿Y no puede ser un hombre al cual se siente más cómodo en un grupo rodeado de mujeres? ¿O de amigas? Al final, lo que podemos entender de acá es que la juventud a día de hoy no tiene ni puta idea de lo que es un hombre y una mujer. Así de simple. Un auténtico placer. ¿Qué estabas escuchando? Que esto también está de mola. Está... Tyler. Buena idea. Sale un afroamericano en la foto. Este soy yo. No me caigáis, pero este soy yo. Así me siento yo. Aquí se termina. Y aquí me voy yo también porque no me quiero seguir. ¡Gracias! ¡Gracias!